Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Ser joven, ser joven es un defecto que se corrige con el paso del tiempo. Toda esa impetuosidad, toda esa arrogancia, toda esa imprudencia, pero también toda esa valentía y arrojo que provoca la juventud se va a corregir tarde o temprano con el paso del tiempo. Los años nos dan experiencia y nos hacen enfrentar con más éxito a la vida, pero ser joven es un gran atributo.